Buenas noches, bueno son las 6 y 30 de la noche, bueno hoy estoy con una gripe fatal No pensaba en realidad hacer un video el día de hoy, pero En vista de que tengo algunos colegas que me lo han pedido Y algunos usuarios que han tenido problemas con relación a recuperar contraseñas de Windows Bueno, más que nada con Windows 8 también Algunos usuarios han olvidado su contraseña y no saben cómo acceder En Windows 7 incluso podíamos ingresar, digámoslo de esta forma, en modo administrador Pero en Windows 8 es un poco más complejo Así que hoy con una herramienta muy especial vamos a enseñarles a recuperar su contraseña O a restablecer la contraseña en caso de que se la hayan olvidado, la hayan perdido o alguien se las haya cambiado Vamos a empezar con nuestro video tutorial Ya saben, esto es Tecnopc Sistemas, desde Ecuador para el mundo entero Hola a todos mis amigos, bueno aquí estamos con nuestro video tutorial Este es nuestro Windows 8 de prueba Aquí está Le hemos puesto una contraseña, la cual Bueno, nosotros en realidad acá la conocemos Aquí está iniciando Aquí hemos iniciado nuestro equipo, este es Windows 8 La versión profesional si no me equivoco, así es Ahora, vamos a cerrar la sesión Suponiendo Que de pronto llegamos y olvidamos nuestra clave No podemos ingresar Nos da un indicio pero aún así no la recordamos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reiniciar Bueno, ahorita lamentablemente se está actualizando Pero bueno Vamos a reiniciar nuestro equipo Vamos a ingresar a la BIOS Y vamos a configurar para que arranque desde nuestro CD de instalación Bueno, el link del disco de instalación Se los voy a dejar aquí abajo de la descripción del video Para que puedan descargarlo y utilizarlo Esta herramienta, bueno, la cual les voy a indicar Tiene algunas opciones que va a facilitarles Aún incluso la recuperación de archivos Es un Windows Live Nosotros lo llamamos Windows Live ¿Por qué? Porque arranca desde el disco o CD Un sistema operativo Que nos va a permitir para recuperar O realizar cambios o modificaciones En nuestro sistema operativo local Bueno, se está reiniciando Ha decidido arrancar desde nuestro CD Como aquí pueden observar Vamos a seleccionar Este La primera opción Vamos a esperar Bueno, este es un Windows 7 El que está en el CD Y trae todos los complementos necesarios Con esto vamos a recuperar nuestra contraseña Les voy a indicar cómo lo vamos a hacer Listo Ha cargado nuestro CD en vivo Nuestro Windows 7 Live Vamos a revisar qué versión es Bueno, esto está en inglés lamentablemente Pero aquí está Windows 7 Ultimate Es Windows 7 Ultimate La versión que se encuentra dentro del CD de instalación Y vamos a realizar lo siguiente Bueno, aquí tenemos varias herramientas Entre ellas el Windows Recovery Nos permite recuperar la información De nuestro sistema operativo Perdón A recuperar los problemas de arranque De nuestro sistema operativo Acá tenemos el Data Recovery Que es para recuperar nuestra información El manejo de Bueno Este de aquí es el administrador de discos duros Y el de acá es nuestro Nuestro Software Nuestro software para cambiar De contraseñas A Windows Esta opción sirve con Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows Server 2008 R2 2008 Y 2012 Incluso con Windows Server 2003 Así que vamos a iniciar Password Canaan Find Vamos a iniciar aquí El administrador de contraseñas Nos ha detectado que tenemos Windows 8 Perfecto Tenemos aquí abajo en cambio El nombre del usuario Que se encuentra con contraseña Y le vamos a dar clic en Resetear Nos pregunta ¿Está seguro que desea Seleccionar este usuario en Windows 8 Pro? Ok ¿Desea resetear? Sí La contraseña ha sido Reseteada satisfactoriamente Entonces cerramos Pueden utilizar el resto de herramientas En caso de que tengan problemas Aquí pueden observar todo lo que hay Miren Hasta para clonar discos Esta no la había revisado Tienen para clonar Como es clonar discos Crear discos de respaldos Recuperar un disco Crear una partición de respaldo Restaurar una partición Eliminar todo de un disco O de una partición Entre otras cosas Ah bueno Vamos a reiniciar nuestro computador Reboot Y vamos a ver Si es que Windows 8 Bueno Inicio Voy a cambiar aquí Después saco mi CD De 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 Windows Live Vamos a ver Como nos fue Ha iniciado nuestro Windows 8 Sin ningún problema Ahí está Acaba de arrancar sin contraseña Nuestro disco Live Ha eliminado la contraseña de Windows 8 Y podemos comenzar a trabajar Podemos volverla a cambiar Podemos crear una nueva clave O como ustedes prefieran Inicio Acá Vamos aquí Usuarios Crear una contraseña Lo podemos volver a hacer Pero como No queríamos contraseña Sino queríamos eliminar La que teníamos Porque no la sabíamos No recordábamos Cuál era Con nuestro disco Live Bueno con el disco Live Que les había mostrado Hemos logrado recuperar El sistema operativo Sin contraseña Bueno Como les había comentado Lamento mucho Mi actual estado Estoy con un poquito de gripa No tengo muchos ánimos Pero De todas formas Espero Que les haya servido Este pequeño video tutorial Sobre como utilizar El disco Que les dejo abajo El link Para que lo descarguen Y puedan recuperar Contraseña Bueno Eliminar las contraseñas De Windows Esto es Tecnopc Sistemas Ya saben Desde Ecuador Para el mundo entero Probando material En nuestro Tecnopc Tester Labs